En esta diapositiva consta lo que son los tres pilares para la responsabilidad social empresarial estratégica. Los tres pilares abarcan lo que es la cultura organizativa, los grupos de interés y los asuntos relevantes. En lo que es la cultura organizativa tenemos el conjunto de elementos interactivos fundamentales generados y compartidos por los miembros de una organización. Es un concepto centrado en cómo las personas perciben e interpretan sus organizaciones. Es decir, si un profesional o un empleado tiene en sí bien definidos los objetivos que quiere alcanzar la organización en la que trabaja y es apoyado de cierta manera en esto, se dará un buen resultado por parte de ellos, puesto que ellos son manifestados por parte de la empresa los objetivos que quieren impartir hacia la comunidad. La búsqueda del compromiso por parte de la empresa y de la ampliabilidad por parte de los profesionales es un elemento central en la cultura y en una potencial palanca para la responsabilidad social empresarial. Como le dijimos, si el personal que labora en cierta organización, en cierta empresa, está informado, tiene toda la información en lo que respecta a los directivos, cuál es el objetivo que buscan alcanzar y lo hacen conocer a través de toda su organización, pues habrá una cultura más relacionada, más que quiere, que sabe qué objetivos se desea alcanzar. El otro pilar es la relación con los grupos de interés. La relación con otras organizaciones sirve como un auténtico intercambio de valor. Las organizaciones se relacionan con diferentes grupos de interés y esta relación es clave para desarrollar los procesos de planificación estratégica. La eficiencia no se medirá respecto al resultado final, sino respecto a la armonía del reparto. Es decir, se debe tener en cuenta y tener presente siempre que estos tres pilares son fundamentales. No se debe tener mayor énfasis o mayor hincapié con respecto, en este caso, a lo que es la relación con grupos de interés. Ni dejar de lado a lo que es la cultura organizativa y menos aún lo que son los asuntos relevantes. Siempre se tiene que tener en la misma línea estos tres puntos. Porque toda la armonía, perdón, para lograr alcanzar el objetivo final es respecto a la armonía del reparto, no solamente a una parte. Para el buen desarrollo y resultado de las relaciones con grupos de interés, se considera fundamental establecer una cultura y un lenguaje en común. Es decir, que se tenga una relación buena y que se quiera llegar todos a un mismo objetivo. Los asuntos relevantes. La selección de unos asuntos u otros es fundamental para avanzar hacia la responsabilidad social empresarial estratégica. El mayor activo que aportan las empresas a la sociedad es maximizar el valor de lo que se hace bien como parte de su habilidad. Uno de los motores para definir los asuntos de relevancia son la gestión de riesgos y las oportunidades estratégicas. Para finalizar, tenemos este tema que habla un poco sobre lo que es la responsabilidad social empresarial y los profesionales. Tiene como objetivo analizar la perspectiva de los protagonistas individuales dentro de cada empresa. La responsabilidad social empresarial interna se asocia naturalmente con los recursos humanos. La política de recursos humanos de las empresas no han dejado de evolucionar y mejorar en los últimos decenios. La creciente preocupación por la conciliación de la vida profesional y personal y por la diversidad de las plantillas que representa una tendencia positiva para las empresas. Es decir, en todas las organizaciones el factor principal, el factor primordial debería ser el recurso humano. Puesto que todas estas están conformadas por personas. Y sin lo que hagan las personas no va a poder llegar la empresa a ningún lado. Todo depende de ellas. Y más aún, en el momento que la empresa quiere llegar a alcanzar sus objetivos, tiene que tener siempre presente que si da un buen ambiente, da una buena atención a sus empleados, a sus profesionales, ellos también van a dar lo mejor de sí. Van a tener la capacidad y van a tener la respuesta que necesita la empresa para poder desarrollar todos los procesos, a las cuales ellos están prestando. Así mismo, se debe tener presente que si las empresas lograran provocar en los empleados una manera de que sus trabajos no sea tan obligatoria, el hecho de que tienes que trabajar si tienes que tener un recurso económico. No es tanto así, tiene que saber aportar hacia ellos una manera de libertad dentro de sus trabajos para que ellos tengan una creatividad y puedan desarrollarse de mejor manera. Puesto que así, tanto la empresa como ellos van a conseguir lo que desean. Bueno, esto es todo la presentación que se ha dado acerca del tema de qué es la responsabilidad social empresarial. ¿Alguna duda que necesiten? Estaré presta para ayudarles. Muchas gracias.